Música Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Quiero que me vuelvan a mirar tus labios rojos ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Qué manera olvidar? Si todo me recuerda a ti En todas partes estás tú Si en una rosa estás tú Si en cada respirante estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz que estás tú Rezando una oración que estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? me lavaste aquí en mi corazón el músculo y te amo adLet Nadie ya no adiós i ¿Cómo estás mi querido Los Ángeles? ¿Cómo estás mi querido Los Ángeles?